¿Cuál es tu reacción ante la adversidad? Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida. Decía que estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, de la nada aparecía otro. Su padre, que era chef de profesión, la llevó a su lugar de trabajo. Ahí llenó tres recipientes con agua y los colocó sobre fuego. En uno colocó zanahorias, en el otro huevos y en el último preparó café. La hija esperó impacientemente preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos, el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato y finalmente coló el café. Mirando a su hija le dijo, Querida, ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego, le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Él explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad, con el agua hirviendo, pero que habían reaccionado en forma muy diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se ha vuelto débil, frágil y fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, con su cáscara fina protegiendo un interior líquido, pero después de estar en el agua hirviendo, su interior se había endurecido. El café, sin embargo, era único. Después de estar en el agua hirviendo, había cambiado al agua. —¿Cuál eres tú? —le preguntó a su hija. —¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? —¿Eres un huevo que comienza con un corazón flexible, poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación, una observación o un despido, te has vuelto dura y rígida? —¿O eres como el café? El café cambia el agua hirviente, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, que cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren, entonces lo entendiste todo. Todo depende del cómo tomes la adversidad, y ese cómo solo depende de ti. Créditos a quien corresponda. Créditos a quien corresponde.